Bueno, ellos no manifiestan su postura, por supuesto que están en las mismas condiciones que nosotros. Están con los brazos, con las manos atadas, porque en definitiva dependen de entidades superiores, como es el juzgado que no se hace cargo acá y que es lo que dejan a los menores libres al poco tiempo que cometen el hecho delictivo. O sea, nosotros pedimos más acciones, más efectividad en todo tipo, en todas las instituciones. Queremos mandar un petitorio al Consejo Deliberante donde le pedimos que haya un mayor control en los lugares de venta de la droga y de bebidas alcohólicas, que no se está cumpliendo, porque si es que hay una ley que está prohibida la venta de menores, se vende igual a los menores y son los menores los que realizan estos hechos delictivos. El desmantelamiento de las armas, porque ellos saben dónde están, que los portan los jóvenes actualmente. Una guardia permanente del servicio policial en el barrio, lugares recreativos, espacios. Todos los barrios tienen espacios recreativos, espacios verdes. Este no lo tiene. No sé por qué. Actividades deportivas varias. Y bueno, y una responsabilidad más de los padres. ¿Esta cuestión de las actividades ha sido conversada, por lo menos por ustedes, con la gente de la Comisión Barrial? La Comisión Barrial no se acercó. Estaban todos avisados. Todos sabían de las reuniones que se venían programando en la escuela y con qué finalidad. Todos queremos vivir dignamente, pero no se logra, porque estas personas no se hacen cargo de los hechos. Más allá de las posibilidades de acción, ¿están conformes ustedes con las respuestas del personal policial? El personal policial nos garantizó la permanencia de ellos a la entrada y a la salida. Y en determinados horarios también pico, tanto en la entrada de los porteros, como en los lugares de las paradas colectivos, donde siempre producen los asaltos. ¿Fue productivo el intercambio con la gente del 20? Sí, con el 20 siempre lo estamos comunicando, porque tenemos el mismo problema. Y siempre lo estamos comunicando directamente. Ellos también nos ayudan en sus soluciones que plantean. Y bueno, de alguna forma nos comunicamos y nos ayudamos. Bueno, primero los papás plantearon situaciones distintas que han vivido, de inseguridad. Y luego yo particularmente les pregunté si ellos sentían el mismo desgano que sentimos nosotros, ciudadanos comunes, que vemos que los chicos vienen, te asaltan y después siguen su vida como si nada. Entonces, bueno, él nos contaba que tratan de no bajar, digamos. Pero sienten lo mismo que nosotros. Los chicos roban, son menores de 18 y quedan libres. Lo que sí, los papás hicieron mucho hincapié en pedir seguridad o la presencia policial a la entrada y a la salida de ambos turnos. Por ahí nosotros lo notamos mucho cuando pasa algún hecho, tiroteos, robos. Ahí vemos que los motoristas pasan a cada rato. Y nosotros queremos que sea como tiempo atrás que estaba el móvil policial. También pedir la colaboración de los papás. Yo les decía que el otro día me dolió porque llamamos a la policía porque largaban ladrillos. Y los papás, dos mamás insultando a la policía. Entonces yo digo, eso no sirve porque el ladrillazo puede venir para tu hijo también. Entonces tratan, no sé, supongo que hacen el trabajo como todos nosotros tratando de dar lo mejor. Sí, así que bueno, fundamentalmente se pidió eso y el comisario nos pidió que tengamos todos el número del área 3. Por cualquier cosa, llamar enseguida a los celulares que ellos tienen. ¿Fue una reunión que se dio en qué clima, en qué ambiente? Mira, se tornó medio tenso al principio. Sí, porque los papás o todos nos ha pasado algo de inseguridad y entonces, viste, todos le reclaman. Bueno, él explicó su postura también. Sí, qué sé yo, uno trata de ponerse en el lugar del policía y del ciudadano común. Después se fue calmando. Sí, dijimos cosas buenas y dijimos cosas malas. Que nos parecen los policías. Supongo que a los maestros también habrá cosas que les gustan de los maestros y otras cosas que no. Una parte importante de este barrio estuvo ausente hoy, que es la comisión barrial. ¿Tenés conocimiento si fueron invitados, si fueron convocados? Yo supongo que sí, porque estábamos todos convocados. Bueno, no sé qué pasó. Quedarán cada uno. ¿Y las clases están suspendidas desde el martes hasta cuándo? Y hoy nos irá a decir la directora. Pero nosotros, nos contaba la vice-directora del Centro 20, que ellos suspendieron hasta que les diera una guardia definitiva. Bueno, entonces yo supongo que la dirección de acá va a tomar la misma decisión. Tener suspendidas las clases hasta que tengamos una guardia a las 24 horas. ¿Sí? Porque acá la guardia está cuando nosotros nos vamos. Mientras no. Y está acá adentro, que por ahí nos sirve. Nosotros necesitamos que se fije si está todo en orden, si no hay nada sospechoso, para luego poder salir con los niños afuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!